Leyendas urbanas. El submarinista calcinado. Historias de miedo. Relatos de misterio. Leyendas urbanas. El submarinista calcinado. Es un hombre. Pero, ese hombre, parece estar muerto. Y lo que es peor. El hombre, visto un poco peculiar, está equipado con aletas, gafas de buceo, e incluso, no muy lejos de su cuerpo, se encuentra en unas botellas de oxígeno. Y ahora te preguntarás, pero, ¿cómo ha podido llegar este pobre hombre hasta esta montaña? Y lo que es peor, morir quemado. La noticia en los periódicos podría ser. Aparece en un bosque un submarinista calcinado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha llegado ese submarinista hasta el bosque? El submarinista calcinado. Es una leyenda urbana en la que se cuenta que alguien, tras un gran incendio forestal, encuentra caminando por un bosque, un cuerpo quemado y, al acercarse, descubre que tiene puesto un equipo de buceo. Traje de neopreno, mascarilla y botellas de oxígeno, e incluso, aún puestas su saleta de rana. Según cuenta la leyenda se dice, que ese hombre encontrado en medio de un bosque, era un buceador que fue aspirado o atrapado, por los hidroaviones forestales. Al parecer esta leyenda, nos cuenta, que el hidroavión al bajar y al absorber el agua del mar, para posteriormente tirarla y apagar el incendio, el submarinista, fue atrapado y posteriormente expulsado junto el agua para apagar el incendio. Esta leyenda es conocida sobre todo en la década de los años 80, cuando empezó a escucharse por los clubs de submarinismo, esta terrible leyenda, que fue pasada de boca en boca, entre submarinistas. Incluso se alertó en los clubs de submarinismo, mediante notas, y avisos en los tablones de anuncios. Se les advertía de este posible peligro. Tenga cuidado con los hidroaviones mientras bucea. Pero al parecer, este tipo de aviones utilizados para recoger el agua para apagar los incendios, poseen, un sistema de tubos y unas rejillas que hace imposible que recojan algo del tamaño de una persona. Por lo que la leyenda, no está avalada por fundamentos técnicos, y parece ser solo eso, una leyenda. No obstante, y por si acaso tengan mucho cuidado si bucean. Espero, que les haya parecido interesante esta leyenda. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!